Hola, hola, buenos días. Seguimos trabajando en la zona del puerto de nuestro Belén. Bien, ahora estamos ajustando la profundidad del agua. La zona del puerto simplemente tiene un circuito y no tenemos profundidad, tenemos muy poca profundidad. Entonces, hemos disimulado las olas del agua, las olas del mar con silicona y vamos a dejar solamente una veladura de agua superficial por encima, por la parte de arriba que lo complemente. Bien, hemos hecho un desagüe, ese mismo desagüe nos va a valer de nivel, de la altura que vamos a dar. Le complementaremos con un anillo circular para que suba el nivel que ajustaremos según nos pida la profundidad. En esta zona vamos a instalar unos barcos. Es una zona del puerto con la lonja. Y el agua en un Belén siempre se complica. Hay que ajustar muy bien los niveles, hay que ajustar muy bien las fisuras. Siempre surge algún problema, como en el caso nuestro, en este circuito en concreto se nos filtra un poco ahí en la manguera del desagüe. Hemos hecho un sifón básico con una botella de agua, pero el entronque que tiene ahí con silicona y la manguera nos da problemas y nos pierde. Nos pierde una gota de agua, nos pierde una gota de agua, que esa gota de agua puede ser muy conflictiva. Hay que, eso hay que ajustarlo todo. El depósito del agua y la bomba sale oculta entre las piedras. No se ve una cascada propia así, simplemente queremos que haga un circuito y mantenga el agua en movimiento. Vamos ahora a perfilar el suelo de la zona del puerto. Este problema, al hacer un suelo, en este caso, nos da problemas para ocultar luego las pianas de las figuras. Nos va a dar más trabajo, por un lado, por el hecho de que tenemos que hacer el hueco para las pianas, que no se vean las pianas de nuestras figuras. Pero por otro lado, nos da el beneficio de no tener que usar tierra, arena, otros materiales. De esta manera, sobre el porispán y sobre, con el soldador caliente, pues vamos a tallar unas piedras en el suelo, un suelo rústico que se asemeje un poquitín a la época. Tallamos las piedras en el porispán, algo básico, algo rápido. Os repito, os lo vuelvo a decir un montón de veces, que los trabajos, en estos casos, pues podemos tirarnos horas, horas, horas y horas. Nosotros, en este caso, no disponemos de tiempo. Es un Belén que hacemos en dos meses y no disponemos de tiempo. Entonces, tenemos que buscar un equilibrio a la hora de trabajar. Tanto en materiales como en forma de trabajar y hasta donde podemos llegar. Es un Belén que solo se trabaja en estas épocas. No somos una asociación belenística, que trabajamos todo el año y estamos diseñándolo todo el año. Entonces, el planteamiento para hacer un Belén de estas características, en este caso nuestro, es distinto. ¡Suscríbete al canal! 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 Hay muchas maneras, hay muchas formas de trabajar, muchos materiales. Entonces, sacad lo positivo, sacad cómo trabajamos nosotros, adaptadlo a vuestro Belén, adaptadlo a vuestras condiciones y sacad todo lo bueno que podáis de esto. Podríamos estar trabajando con esto, tiempo, años y hacer un trabajo, una obra maestra, hacer lo que queremos. Pero hay que buscar unos límites y saber hasta dónde podemos llegar y lo que podemos hacer. En un Belén de la cofradía nuestra, cofradía del Santo Cristo de Misericordia aquí en Palencia, pues este año no hemos montado una estructura que también nos llevaría mucho más tiempo. Hemos optado por hacer este formato. Sería más o menos 6 por 2, 5 metros y medio o 6 metros por 2, 2 y medio de Belén. Eso conlleva muchas horas de trabajo y entonces hay que, repito, hay que adaptarse un poquitín al planteamiento que tenemos nosotros. En este caso, este Belén nuestro, pues podemos optar a un premio de aquí de la capital, un premio de entidades, Belénes, al mejor Belén y poco más. Simplemente queremos que paséis por nuestra cofradía a visitarlo, pero sin más pretensiones de ser un Belén ornamental instalado para todo el año, en un sitio fijo. Entonces, está adaptado un poquitín a nuestras necesidades. Vamos a disimular un poquitín el empalme que tenemos ahí en la zona del envase del recipiente de la zona del agua. Porque todo esto, luego a la hora de desmontarlo, pues ya no nos va a valer para próximos años. Esto va a quedar totalmente ya inutilizado, porque los próximos diseños de años posteriores, pues esto ya posiblemente no podamos reutilizarlo. Si se podrán reutilizar las casas, las figuras, por supuesto, la decoración, algunos detalles, pero casi un 80% del Belén va todo a la basura. Lo reciclaremos en este caso, pero no se va a poder reutilizar. Entonces, son estructuras fijas, provisionales, que no se van a poder reutilizar. Otro tema que hay que tener, pues es el presupuesto del que disponemos. Presupuesto, materiales, pues también hay que contar con ello a la hora del diseño de nuestro Belén. Un presupuesto ajustado, pues te condiciona mucho a la hora de utilizar unos materiales u otros. Y siempre hay que buscar la practicidad, hay que ser práctico en todo. Aquí, en este caso, podríamos haber utilizado, en medio de pintura, podríamos haber utilizado cemento, prácticamente cemento con una cola de carpintero, como hemos utilizado en la parte posterior de la lonja, en la calle principal. Y, bueno, pues ya tienes ahí un ahorro en pintura. El cemento, en este caso, lo hemos utilizado mucho. Para las montañas, para el suelo. Hemos utilizado, prácticamente, casi, casi, un saco de cemento. Entre unas cosas y otras, el cemento ha sido, junto con la cola blanca de carpintero, ha sido el protagonista de nuestro Belén. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!